¿Cuál es la diferencia entre la vida y la muerte? En esta época donde el fenómeno de la construcción de los géneros, digamos que ha estado en un momento de despertar y entender que el cuerpo se construye entre los géneros. La pregunta es, ¿cómo desde el edotismo, y específicamente desde el arte, pensar el edotismo como una herramienta, digamos, política? En ese ejercicio de emancipación del cuerpo, en un contexto altamente, por lo menos en un nacional, altamente reglamentado, domesticado y violentado. ¿Cuál es el grupo político del edotismo? Y de discutirlo a las escuelas de arte. ¿Cuál es la diferencia entre los géneros y los géneros y los géneros? ¿Cuál es la diferencia entre los géneros y los géneros y los géneros? ¿Cuál es el tipo de análisis? Si hay algún procedimiento, hay que consumar una sola una constante en lo que para llamar un suelo privado, como historiamos, ¿sabe eso? Es decir, estas regras que nos pueden ser dadas por aquí, que pasan por privado a algunos individuos que se llaman el privado de la humanidad, que ahora llegan a la humanidad, que conservan la cultura de la humanidad, hasta la próxima. Un momento, la pregunta es para... ¿Pues Eremillo? ¿Pues Eremillo? Sí. Vamos. Otra pregunta. Por favor. Gracias. Ahora que llega la venta del post-hono, no de otro al estilo, y que se trata de una forma de razonar el sexo, y una forma de devolver lo que debería ser erótico, antirótico, es decir, lo importante acá es que se quiera razonar al nivel del sexo, mi pregunta es cómo se puede relacionar con esa forma de sloven útil, cómo es la racionalización del sexo. Puede ser el ver todo el cuadro completo, y no sólo un concepto del cuadro que es el camino y el erotismo. Eso se puede relacionar esa racionalización del sexo con una mirada total y no de una parte del cuadro. Y para todos. Bueno, estos días se reflexionan. Como estos días siempre que cuido de la fotografía, pues, no sé, creo que es natural que aún les unan, o curiosidad, o tal vez, no sé, de la evaluación, muchas preguntas acerca de lo que pasa con una persona que le da el libro a él, no sé, un negocio físico, o un negocio físico, digamos que mi pregunta es, ¿cómo recibe una persona que le gusta esto? ¿Cómo es que encuentra placer en eso? Entonces, digamos, ¿cuál es su percepción del cuerpo? Realmente, como las preguntas han sido por Milagros, pues, no las he mejorizado, la verdad es que no quiere él, no es que no lo conoce a sus colegas, como la visión política y el erotismo, la opción política y el erotismo, la opción sobre la vida privada, si existe todavía la opción de la vida privada. ¿Y la racionalización versus? ¿Se crea todo el cuadro protecto? ¿No? ¿Se crea todo el cuadro protecto? ¿Se crea todo el cuadro protecto? El fragmento de la patria del cuadro, que no se crea que hay la opción sobre la protección de lo físico, neco físico, al tanto escuchar aquí. No sé, primero antes de las preguntas, quiero felicitar a Fabián, en el resto del menú, son dos perspectivas, absolutamente, ya no absolutamente, pero que son diferentes. Me parece curioso, porque quiero hacer la aclaración que se llama, me gustaría que me correspondiera, pero me correspondió hacer la introducción, entonces, me gustaría que me presentes acá, porque son temas que puedes tocar antes de esas intervenciones. Pero sí me gustaría decirle a Fabián que son muy pertinentes las apreciaciones sobre la Iglesia, sobre los de los que trabajan con la Universidad de Madrid. Me dijo, los padres de los que no se han sido asumidos, por los de educación, por los problemas de gobierno. Y la apreciación sobre el control de la sensorial al socio, quiero hablarles de un entorno a mi intervención. No comienza con la Iglesia, indudablemente pertenece a las formas de lo que se ha llamado la subvención. A los clínicos que comienzan en Grecia, que él le probó, y él dice, es una monarilla en Sócrates, y él la planteó así. Tremendamente eso está contando. Incluso aquello de... Es cuestión de la monarilla. Exactamente. Aquello de que Platón, perdón, en Sócrates, comparten hechos con los ideales, ya sea por la creencia en la reclamación o en la purificación del alma, generalmente no lo tocan. Yo diría que de todas maneras Platón era una especie de liderazgo certero. No, 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 no. No me tocó un reto. No, 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 no. No, 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 no. Pero, bueno, sobre esto ya hablamos de esto. Pero lo único. Cuando yo digo economía en la sexualidad, economía en el autismo, es precisamente en nuestras ciudades. O sea, yo diría que la ciudad de donde vivís, que es el caso de Grecia, donde aparece lo que llamamos el amigo de los que vivían. La Pintia, que está muy conectada con esas mutaciones como los que vivían, o sea, como este es un espacio como para desarrollarla. Como ya lo digo Mariana, no se puede decir que Grecia era un parque. No, 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 no. Es una amiga de nada de... No, 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 no. Pero qué es eso. A veces en Vaticano se acerca a una teatro. Muchísimas. Un técnico de 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 una clase de España, es un gran teatro. Claro, es que se descone de bodas de Pelini, Roma, es este teatro. Claro lo mismo que hay. En el Vaticano, pues, lo diría que esto sirvió mucho según las evidencias de Pero cuando yo hablo de una economía, es precisamente una ciudad occidental, donde se da a este tipo de construcción, el montermero por supuesto, que también se da a otras estructuras, y de eso canse de reportar a la Secretaría, el montermero por supuesto, el montermero por supuesto, el montermero por supuesto, pero hablo nuevamente de ciertas aclaraciones, cuando digo que la Iglesia ha mantenido esa organización, y es una hipótesis, pues es obvio que ha sido en momentos históricos específicos, ha sido flujo, reflujo, la variedad suma y la variedad baja, pero yo sigo creyendo que el dominio de la religión, y particularmente la religión de la Iglesia, por supuesto la Iglesia, por supuesto, tiene que ver directamente con esa posibilidad en lo más privado a propósito de la pregunta. Y pues ya a esos autores, que ha citado Fabián, que ha citado nuestros miembros, que ha citado yo, incluido, que curiosamente vean ustedes algo que es menos citado, tal vez por algo de anacrónica. Pero indudablemente hay flujos y flujos en la historia, en la situación como el de CIO, Roma, institucionalizan la familia, pero curiosamente, en el momento en que más codifica a su familia, en el derecho civil, es el momento de los desafuerdos más delirantes de los emperadores romanos. Parabéns. Calígna. Calígna dedicaba al incesto con Lucila, su hermano. Recuerden que ustedes, un suétero, un suétero, un suétero, un estudiador, un día en un pueblo, la mano de la espalda, le abre el vientre, le está embarazado, se devora el feto, es una historia también reconocida, y sale gritando por el paráfito, entonces el crono, el dios crono, se devora sus libres, pero lo que pueden hablar de la mujer, por ejemplo, la biblioteca, por más...